vamos a responder preguntas que yo sé que les gusta mucho a ustedes y me tomo también un poquito de café, mi taza de Jerusalén ojalá que todo esté bien que haya paz en el mundo, ok bueno, téngame paciencia que tengo la vista súper cansada Víctor Moisés, Ebro mándame saludos, pero claro Víctor claro, un saludo para ti para todos los tuyos, que toda la vida te sonría, que todo esté bien contigo, mi querido Víctor, un abrazo grande Octavio Enrique, este chico Talbot es realmente bueno lo veo peleando por el título ese es el que le ganó a Simon, ¿no? yo no vi la pelea, no te voy a responder no quiero, vi que ganó Talbot, vi que ganó Shabashian vi que ganó Shabashian para Shabashian era una pelea de vida o muerte en algún momento Shabashian era el Golden Boy y el Golden Boy se empezó a desteñir, a desteñir, a desteñir vi que ganó que perdió Pajuelo el peruano perdió contra el mexicano Padilla tremendo golpe para para el peruano ojalá que aprenda de todo esto Alejandro Ebro ¿de qué color crees que va a ser la lona del octágono para la 300? no tengo idea lo que si no puede faltar Alejandro son los sponsors así que vas a ver a Buglite vas a ver el el whisky este eh de 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 Nahuay vas a ver a Crypto.com eso sí olvídate del color lo que no puede faltar son los sponsors que pagan todo eso dice Cache no me sale bueno Ebro me parece que minimiza la pelea de Blanfield contra Froyo es un pelión no no estoy minimizando nada Cache sencillamente lo que estoy diciendo es que va a ser muy complicado cuando la gente dice no esta cartelera no vivió a la altura no nunca una cartelera de UFC Five Nights va a estar a la altura de un pay per view o generalmente nunca lo va lo va a hacer Víctor Villordo Ebro tú y el vikingo han inflado a los payasos de los pools acéptalo y pide perdón si tengo culpa en eso la pido no hay problema ninguno Samuel Ebro Rose tiene que volver a 115 libras esa es su división y donde puede volver a la gloria porque no le ganó dos veces a Sean para mí la segunda vez la pudo haber perdido pero no fue un robo no fue un robo ya veremos cómo le va después de esta victoria qué significa a largo plazo Ariel Ebro quién gana Manot o Blanfield yo creo que Manot es más completa cuando venga la semana yo te voy a hacer un análisis mucho mejor que este todavía no me pongas el puñal en el pecho te digo sencillamente que Fiorot tiene más herramienta pero Blanfield es una leona en el piso y si Fiorot comete el error de ir al piso se puede acabar esto bien rápido pero si Fiorot mantiene la pelea en stand up yo creo que el chance es de ella Guerrero Ebro nos equivocamos cuando pensamos que estas peleas de YouTube traerían gente al boxeo no traen nada la gente viene consume y se va yo les hago un cuento y esto es real esto es real creo que era la segunda pelea de J. Paul creo que era la segunda pelea de J. Paul eso fue hace como tres años cuando el Super Bowl en Miami hubo una cartelera de boxeo y en esa cartelera de boxeo la pelea principal era Dimitri Johnson contra alguien contra un inglés desconocido la pelea cuestelar era J. Paul contra alguien ahora no me acuerdo quién era hace tiempo eso la arena estaba repleta de gente repleta de gente terminó la pelea de J. Paul se fue todo el mundo a mí me dio vergüenza porque nada más que se quedó la esposa de Dimitri Johnson los hijos de Dimitri Johnson la abuela de Dimitri Johnson todo el mundo se fue cuando terminó una pelea de J. Paul entonces cuál es el beneficio del boxeo es el beneficio de J. Paul Norge qué piensa de Osledis Iglesias en 168 mira lo que ha hecho Osledis es muy bueno es muy sólido ya aparece en varios organismos significa que ya se va acercando algo grande Iglesias el hecho de que haya peleado en Canadá te dice a ti que ya está muy cerca de pelear en los Estados Unidos él tiene para mí una gran victoria sobre Isaac Shilemba Isaac Shilemba en algún momento fue de lo mejor de lo mejor de lo mejor en la división supermediana y le dio peleas durísimas a mucha gente y Osledis le ganó bien por knockout a Isaac Shilemba decirte que Osledis va a ser campeón ahora no estoy seguro pero si creo que va por buen camino y que puede hacer ruido lo va a hacer Jairo maestro has visto los últimos videos de Conor luciendo extraño en las entrevistas es preocupante si los he visto si los he visto parece como un adolescente pero eso es Conor McGregor también Conor McGregor muy en muy pocas ocasiones da entrevistas coherentes muy o sea Conor McGregor cada vez es más cercano al personaje de la película que vimos recientemente Knox por eso decía que era McGregor en el esteroide en la personalidad desmedida José Manuel Ebro que es de la vida de Fulton y Malik Hawking después de Hinawe y Subriel no han vuelto a pelear si tienes mucha mucha razón sobre todo Fulton que yo creo que eso da la medida de lo gran peleador que es Hinoe eso da la medida de lo gran peleador que es Hinoe porque Hinoe acabó con Fulton y Fulton era bueno 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 a veces esas palizas dejan una una huella bien larga ¿no? es complicado Osney Chandrel está borracho escuchando el muy de San Vlad no yo creo que Chandrel finalmente tiene una esperanza finalmente tiene una esperanza de que va a pelear en el verano con con McGregor Dab Dab Ebro buenas ¿crees que la pelea de Sioux contra Fundora tenga sentido en Pay Per View sabiendo que Sioux vende en Australia y Fundora viene mira 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 esa cartelera no tiene ni pies ni cabeza ni pies ni cabeza para hacer Pay Per View para hacer Pay Per View no pero aparte esa cartelera te dice un serio problema del boxeo serio problema y es que hay dos peleas de título mundial dos peleas de título mundial la pelea de Fundora contra Sioux Fundora viene de ser noqueado por la bala Mendoza Mendoza noquea a Fundora como carajo como carajo el consejo mundial o el organismo o el organismo que sea va a aprobar va a aprobar que la pelea título mundial sea entre Team Sioux y alguien que viene de un knockout eso está mal pero vamos a otra pelea título mundial Sergey Bojachuk contra Mendoza Mendoza viene de ser vapuleado golpeado noqueado por Team Sioux entonces como es posible que Marino Mendoza que a quien yo quiero mucho y aprecio mucho como es posible que Marino Mendoza que viene de una derrota de esa magnitud va a estar peleando por el título del mundo contra Sergey Bojachuk de que sirve el ranking de que sirve y que pasa con los demás peleadores pero además la pelea de Rolando Romero y Pitbull Pitbull va a subir de división a enfrentar a Rolando Romero cuando hay otras peleas que debían ocurrir la primera de todas la revancha entre Rolando Romero y Barroso Barroso le estaba ganando de calle la pelea de calle a Rolando Romero cuando Tony Wicks intervino y le quita la pelea a Barroso esta pelea de Pitbull y Roli no tiene sentido primero porque no es la división de Pitbull y segundo porque no se lo merecía yo creo que Pitbull tiene tantas opciones para pelear en el peso ligero y así y así vamos buscando y vamos buscando y vamos buscando Erislandi Lara y Serafa ¿quién conoce a Serafa? ¿quién conoce a Serafa? si tú me quieres vender a mí un pay-per-view de que esta cartelera no es pay-per-view ni jugando pero anteriormente anteriormente era Tim Sioux contra Keith Thurman Keith Thurman tiene 28 meses de inactividad 28 ¿por qué se merece Keith Thurman pelear cabeza en un pay-per-view estas son las cosas que uno no entiende y ya que me pongo me pongo como me pongo Cache ¿ebra que un día peleará Canelo contra Benavides? yo no creo yo cada vez que pienso en esto creo que los únicos que pueden hacer posible la pelea son los árabes pero los árabes tampoco son tontos de dar 200 millones muy buenos días Rojito desde Cuenca Ecuador un abrazo hermano un abrazo grande 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 Jonathan Ebro Golokin ya se retiró no lo ha hecho públicamente pero imagínate Golokin fue elegido presidente del Comité Olímpico de Kazajstán ¿eh? presidente del Comité Olímpico de Kazajstán ¿tú crees que Golokin va a estar peleando va a hacer boxeo? no hombre no nada de eso Flak Ebro después del desempeño de Jack de la Magdalena ¿crees que pueda finalizar a Shakhtar? como él dice Shakhtar no tiro a Wander como Chimaef o Ganrod a ver yo sigo creyendo que Shakhtar es algo especial y sigo creyendo que Shakhtar tiene un talento y una fortaleza enorme pero yo no dejo de reconocer que de la Magdalena es un tipo con un corazón tremendo de la Magdalena en el primer round se fracturó una mano ahí están los rayos X fracturada por completo y Jack de la Magdalena a pesar del dolor siguió peleando hay que tener tamaños testiculares bien grandes para arremangarse las mangas aguantar el dolor y seguir adelante Jack de la Magdalena se ganó mi respeto dicho esto yo creo que Shakhtar es una bestia es muy fuerte el tipo muy fuerte pero ojalá que sea la pelea yo siento que esa pelea todavía no viene yo creo que Shakhtar está muy cerca del título muy cerca Shakhtar estaría a una pelea más yo creo que en algún momento va a pelear Leon Edward contra Belal y después el campeón va a pelear contra Shakhtar mi opinión Jorge Ebro la 300 es la mejor cartelera de la historia para los verdaderos amantes del deporte pero no fue tan fuerte a nivel puramente mediático no yo creo que la falla la falla está en Denaguay de prometer lo imposible prometer lo imposible Denaguay cometió o sea fíjate fueron errores pero errores que ayudaron a crear un hype desmedido al final cuando se anuncia la cartelera la gente no ve eso fuera de lo común la promesa de algo realmente impresionante eso no se vio pero yo digo una vez que la gente vea con calma esta velada con calma y quite los ruidos de Denaguay y vea lo que hay como tú dices si tú eres un amante de los deportes de combate esto es una maravilla copyright el boxeo no sirve no no es que no sirva hay cosas que son buenas por ahí viene la pelea de B3B10 que es buena y hasta la pelea de Canelo y Munguía es algo mejor que nada Víctor Hugo Cachaca bueno Tío Ebro ¿crees que veremos a Stipe Miosic este año? verdad se vio muy mayor la última vez que lo vimos todo o sea no depende de Stipe depende de Don John depende de la recuperación de Don John de la mente de Don John que a veces es otro tipo enigmático Stipe estaba listo estaba Stipe estaba listo para pelear el invierno pasado Stipe estaba listo para pelear en cualquier momento la lesión de Don John desgraciadamente es la que hace que no se pueda la pelea que todo el mundo quería ver pero yo no tengo ahora para ti una respuesta de algo que francamente es muy Ebro ¿crees que los árabes puedan unificar los títulos? tú dices los promotores árabes el príncipe y todas estas cosas yo creo que con dinero todo es posible con dinero todo es posible Arturo García saludos Ebro ¿crees que haya alguien que le pueda dar pelea a Inove en 122 o habrá? a ver yo meto la mano en el fuego hasta 126 hasta 126 ya en 130 quizás ya en el peso ligero no sé cómo se va a traducir el poder de Inove lo que sí te digo es que va a limpiar la 122 y va a limpiar la 126 cuando él llegue al peso pluma va a desplumar a todo el mundo cuando él llegue porque yo sí creo que ese poder que tiene ahora todavía se mantiene hasta el peso pluma creo yo Kevin Gómez maestro contrataron a otro peruano para que Pueyes no se sienta mal de ser el único no digas eso qué pena con Pueyes ojalá que se levante men dice Ariel Ebro Luque o Joaquín puñalen el pecho la semana que viene que viene esa velada ok Eladio Pérez Ebro Muguián no sirve para el canelo ojalá que dé una pelada interesante ojalá que dé una pelea aunque sea interesante Arturo García saludos Ebro ¿crees que haya alguien que le pueda dar ya esa la respondía Jairo maestro ¿cuál fue el punto de inflexión en el boxeo para que dejen de enfrentarse los mejores entre ellos y empezaron a escoger peleas yo creo que Mayweather es muy culpable de muchas de esas cosas Mayweather empezó a a escoger los oponentes ya empezó a escoger los tiempos de los oponentes yo creo por ejemplo que antes de Mayweather el rey del pay-per-view era Oscar de la Hoya y Oscar de la Hoya enfrentó a todo el mundo a todo el mundo y por eso ganó y perdió ganó y perdió porque hasta de la Hoya perder no era un problema Mohamed Ali perdió y no era un problema y Foreman perdió y no era un problema era algo normal era algo totalmente normal pero Mayweather convirtió la palabra invicto en algo tan sagrado que era como que si perdías el invicto no servías para nada para nada y yo creo que eso fue un punto que trajo todas estas cosas de que no espérate mira pero el boxeo va a cambiar mucho para mí olvídate que Canelo va a ganar cuarta millones los demás van a ganar mucho menos mucho menos David González Buenas noches Ebro Gerbonta contra Frank Martin quien gana y por qué gana Gerbonta porque Frank Martin es muy buen boxeador pero no pega ni sello no pega ni sello tiene buenos movimientos buenas combinaciones pero no tiene el poder para igualar lo que va a traer Gerbonta Davis y cuando Gerbonta Davis sienta que el poder de Frank Martin no es un detente se lo va a comer se lo va a tragar es mi mi opinión Timo Ebro miré la actuación de Per Jan contra Son los comentaristas dijeron que Jan ya no es tan agresivo tiene menos reflejos y velocidad confianza ¿crees lo mismo? puede ser pero tienes que darle también crédito a Son Yadon tienes que darle crédito a Son Yadon que siendo más joven le dio tremenda guerra y también recuerda esto es lo mismo que yo estaba hablando desde la magdalena Peter Jan se lesiona el menisco y se fractura un ligamento en el primer asalto Peter Jan pudo haber dicho hasta aquí llegué no puedo más y Peter Jan soportó el dolor solo que patear y pararte con el menisco roto con el ligamento cruzado roto y así todo le gana la pelea a Son Yadon a sangre y fuego se movía menos claro que se movía menos si no tiene punto de apoyo con el ligamento roto con el menisco roto que tenía menos reflejo claro que tenía menos reflejo tenía que concentrarse en ver qué podía sacar con lo que tenía puede que sí pero yo creo que esto de las lesiones condicionaron mucho la actuación de Peter Jan José Alberto Ebro mi primera hija nace en abril qué consejo me regalas ah hombre la vida te va a cambiar y te va a cambiar para bien yo ya no vivo la vida para mí yo yo no quiero logros ni quiero premios ni quiero nada para mí yo todo lo quiero para mi hijo y todo lo que hago es para mi hijo yo vivo ya la vida no tanto por mí como por mi hijo porque tener un hijo o una hija es un motor muy grande es un impulso muy fuerte para levantarte todos los días a trabajar y buscar lo mejor para ella nada cariño y amor cariño y amor que el que siembra cariño y amor después lo cosecha más adelante en la vida Iván Ebro cuente algo de que está pasando en Cuba Cuba libre en Cuba yo creo que la gente se está despertando la gente se está despertando de esa noche larga del comunismo de las mentiras sigue la represión la represión es muy fuerte y Cuba por supuesto no se va a caer ahora y mañana pero al menos yo creo que el pueblo tiene más conciencia de quién es el culpable de lo que pasa en Cuba Estados Unidos le permite a Cuba comprarle todo pero en Cuba la economía es un desastre porque cuando todo es el Estado las cosas no funcionan ahí te la dejo David González Ebro Nery no le podría ganar a Inawe en los deportes de combate todo es posible Inawe es muy superior a Nery pero Nery tiene poder y Nery en un momento dado puede sorprender a Inawe si Nonito Oner en algún momento puso en predicamento a Inawe Nery lo puede hacer también Nery lo puede hacer pero es muy complicado vencer el monstruo muy complicado Emanuel maestro MVP con su estilo a quienes le podría ganar y a quienes no yo creo que MVP no le gana no le gana a Lyon yo creo que MVP no le gana a Shakhtar creo incluso que MVP tendría problemas con Colby creo que MVP estaría al nivel de Wonderboy y creo que tampoco le gana a Belal Mohamed creo a lo mejor estoy equivocado dice Cache Ebro Candelita habla mucho de apuestas y momios deberíamos ayudarlo a dejarlo de ese mundo él no apuesta él sabe de apuestas pero él no apuesta de verdad que no Guerrero Ebro ¿crees que UFC puede pagar más a sus campeonatos? sí puede pagar más sí pero también yo entiendo que UFC es un negocio que tiene que balancear las cuentas tiene que balancear las cuentas Dazon ha perdido una recontramionada una recontramionada PVC quebró a Showtime quebró Denaguay tiene un barco bien aceptado bien jodido pero el negocio le funciona si Denaguay también empieza a sobrepagar a lo mejor las cosas son diferentes no estoy defendiendo Denaguay pero Denaguay como promotor lo que tiene que buscar es la máxima ganancia para su empresa corresponde a los deportistas hacer una especie de unión una especie de sindicato ahora acaban de llegar a un acuerdo con esta demanda UFC va a pagar 336 millones a varios peleadores del pasado pero yo entiendo a mi el punto de no sobrepagar cuando no sea necesario Rafael Euro cuéntame de ti y de tu vida te queremos en tu opinión la 300 es la mejor cartelera de historia yo digo que todavía no ha pasado pero cuando termine puede ser de las mejores y mi vida Rafael mi vida no es tan importante mi vida yo soy un siempre periodista sin sobresalto sin mucho que decir y que hacer Bruno Canelo contra Tupuria en boxeo Canelo un boxeador de nivel bien preparado es muy difícil que pierda con alguien en boxeo con alguien de las MMA muy 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 difícil ya vieron lo que pasó entre Joshua y en gang Euro tú de forma personal crees en grupos conspiranoicos como iluminados o de gente oculta que controla todo de las sombras no no de hecho los illuminati fue un grupo creado en Alemania pero que no llegó a ninguna parte yo creo que de las sociedades secretas los masones fueron los que en un momento tuvieron mucho poder mucho poder en el mundo pero tuvieron un poder positivo en el mundo al menos al principio sobre todo en la revolución francesa sobre todo en la revolución americana hasta incluso la revolución cubana no la de Fidel Castro sino la de los antiguos los que pelearon contra España de hecho los primeros ocho presidentes de Estados Unidos eran masones pero pero sea por eso no creo que haya una una conspiración así no sé a lo mejor estoy equivocado y no sé nada de eso señores mi hermano Joaquín Etelier UFC TOC ya por ahí estamos ya para hablar de la 300 hermano mío ya por ahí estamos cuídate mucho que pronto te amo y cree en extraterrestre y fantasma creo creo que puede haber vida en otros planetas creo que puede haber vida en otros planetas pero en fantasmas no creo no sé a lo mejor hay alguno que me pasa por ahí pero no lo veo no lo veo pero guerrero esta fue muy buena esta me encantó a mí esta me gustó mucho 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 de verdad que sí ya está Valdés Joaquín Ebro cree que los de Roswell fue real no sé no sé he oído tantas tantas teorías sobre el tema los gobiernos no solamente de este país los gobiernos siempre son de secreto de no revelar al público todo quién sabe quién sabe bueno señores quién sabe no ya los voy a dejar porque hoy tuve una jornada larguísima mañana si tengo tiempo no les prometo nada porque mañana voy a también hacer cosas de periódico trataré de estar con ustedes por lo demás darle las gracias las gracias infinitas por haberme acompañado antes de irse antes de salir corriendo de la cajita de youtube regálenme un like regálenme un like que es la prueba del cariño y que le dice a esta plataforma este tipo no sabe lo que habla pero mira hoy me habló de fantasmas me habló de teorías de conspiración de los illuminati y pasé un ratito agradable con él ok así que gracias a todos se me cuidan mucho eh y nos vemos o mañana o pasado pero nos vemos sin duda que sí croquetas y pesetas que eso va al mundo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.